Hola a todos y todas, hoy os vengo a enseñar mi Bullet Journal de febrero y vamos con el vídeo. Aquí lo tenéis, he decidido poner estas pestañas aquí para distinguir dónde empiezan los meses y vamos a enseñar febrero, que bueno, he hecho esta portada, yo no soy muy diplomática, pero he puesto mes amor, no amor, he puesto aquí el título, aquí unas pegatinas, aquí el, calendario de febrero, aunque no lo uso mucho ni me gusta, luego estas pegatinas de plumas que me encantan, pasamos a lo que sería el TBR, que este mes tengo bastantes poquitos, aquí lo veis mejor, tengo bastantes poquitos, ya luego iré subiendo, se modificará, y como siempre los libros que voy queriendo, los libros que entren, los libros que salgan, aquí, como voy con el avance de sagas, aún no he puesto la puntuación, pero empezaría con 0 puntos, ya que, mero, sí que leí algunos, pero acabé quedando a 0 puntos, aquí tenemos el track, el de leer 50 páginas al día, y aquí ir contando cuántas páginas voy leyendo cada uno de los días, aquí un poco de tirazones, el de Variety, que nos dice que hay que leer un clásico, aún no sé cuál leeré, y luego el challenge de febrero, que es un libro que hayas escogido por su portada, y luego del leto fácil y sencillo que hizo Estefanía, de mis historias y otras cosas, creo que es, me quedaban estas cuatro casillas, así que las he puesto aquí, y esto sería el mes de enero, de febrero, perdón, quiero enseñaros también, para que veáis un poco cómo voy con las sagas, he terminado ya una, y he empezado dos, luego en el leto de balance 2020, del bajar mis pendientes, empecé con 73, y estoy en 69, porque me leí 16 míos pendientes en físico, compré 7, octubre gratis 8, y me deshice de todos, con lo cual, sale un balance negativo de 4, y me quedan 69, aquí el challenge, que ya veis que enero lo cubrí, aquí veis ya unos cuantos tachados, de los libros pendientes de 2019, y luego quiero enseñaros cómo quedó un poco enero, veis aquí unos cuantos del TBR tachados, aquí libros que me quise apuntar que quería, libros que han entrado, aquí tengo todos los físicos y los digitales, y aquí todos los que he leído, y aquí tengo lo que os decía, aquí tenéis a mi gato, para no variar, aquí lo de avance de sagas, he quedado a cero, pero bueno, he leído una continuación, no, un final, tres continuaciones, y he empezado cinco sagas, que un poco el page tracker, podéis ver, no veis que me faltan todavía dos días por apuntar, porque todavía no ha acabado el mes para mí, libros de enero, aquí varios libros de 24 a 48 horas que hice, reto fácil y sencillo, más retos de 24 a 48 horas, que los podéis ver todos, y hasta aquí. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.